Son familias enteras que se dedican a recorrer las calles de Choluteca. Sobre una yegua a la que alimentan con vegetación de la calle, viajan por horas recorriendo una ruta. Les conocen como los cocheros. No tienen seguridad social, no tienen empleo fijo. Trabajan por obra, son el tren de aseo local y también son recicladores. Marta Ramos junto a su hermana Julia comandan la familia y recibirán la vacuna donada por El Salvador. Aquí siempre luchando, siempre. ¿Verdad? Sí. ¿Y ahora van a tener acceso a la vacuna? Sí, qué bueno, mire, eso es un gran regalo que nos han regalado porque nosotros de adonde. Sí. Sí. Se tocó el corazón para con la gente humilde. Hemos escuchado mucha noticia de él porque no es primera noticia, ¿verdad? Cuando el huracán Iota y el ETA, pues, con muchas donaciones a las personas que habían perdido todo, es una buena persona. ¿No hay manera de que puedan acceder a una vacuna como esta? No, no, claro que no. Por supuesto que no. Sus labores son de sol a sol y, pese a todo, tratan de cuidar a Vaya, como se llama su aliada animal. A veces hacemos hasta 200 lempiras, 300 lempiras, pero a veces no se hace nada y a veces esperar hasta que los paguen. 200 lempiras al cambio actual no sobrepasan los 8 dólares. El día en que las vacunas llegaron, los cocheros se reunieron por decenas, concentrándose en la entrada del municipio, luciendo banderas de El Salvador y hasta con fotos del presidente Nayib Bukele. De otra manera, ellos no podrían haberse vacunado nunca. ¡Beso! ¡Gracias! ¡Gracias!